hola amigos mi nombre es carlos soy de byway.es y en este vídeo os voy a explicar cómo personalizar un correo de autorrespuesta utilizando elementor pro y el plugin elemiler light este plugin es completamente gratuito lo dejaré en la descripción del vídeo y así no tenéis que buscarlo bien antes de entrar en lo que es el tutorial os agradecería que es si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación el contenido que realizo un like o suscribirse al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios bien vamos allá con lo que es el tutorial en sí y nosotros por ejemplo partimos de la base de que tenemos ya creado nuestro formulario vale y voy a trabajar con este formulario vale y desde nuestro escritorio cuando hayamos instalado el emiler light veremos que aquí se nos crea esta plantilla hay este este nuevo elemento del menú vale nos vamos a for templates y le vamos a decir añadir nueva le damos un título a ver correo auto respuesta por ejemplo vale y nos vamos a entrar con el elemento y aquí por ejemplo de primeras voy a insertar un logo el logo de la web modificó el alto y lo alineo en el centro lo siguiente por ejemplo vamos a meter una cabecera y vamos a poner gracias por suscribirte a nuestra newsletter lo centramos un poquito y le vamos a cambiar el color y vamos a cambiar el tamaño vale y ahora por ejemplo con el widget de shortcode vamos a poner vamos a quitar el label y aquí le vamos a decir que trabaje con un shortcode que lo vamos a sacar de aquí vale de el campo nombre nos vamos al formulario campo nombre avanzado y copiamos el shortcode del identificador lo copiamos nos volvemos a nuestra plantilla y aquí en etiquetas dinámicas clicamos en etiquetas y buscamos shortcode nos venimos aquí a la llave inglesa y aquí pegamos el shortcode vale y ahora aquí desde los avanzados le podemos definir un texto antes y después del contenido del shortcode por ejemplo podemos poner hola nombre y destras nos alegra para mucho que hayas decidido formar parte de nuestra gran familia vale por ejemplo aquí vamos a crear un espacio que si no vemos que se pega con el nombre y lo voy a centrar vale y aquí por ejemplo vamos a insertar una imagen debajo y le vamos a añadir esta vale la centramos y modificamos el alto vale una cosa así y por ejemplo también podríamos añadir nuestras redes sociales a ver voy a duplicar este para ir más rápido y por ejemplo síguenos en nuestras redes sociales vale y aquí añadimos unos botones de redes sociales vamos a centrarlo y voy a añadir youtube vale y modifico un poco el tamaño y los separo un poquito vale un poquito menos vale y a por último por ejemplo podríamos poner un widget de footer en el que podemos ponernos los datos de eh los datos del negocio vale aquí tendríamos para modificar la dirección y los datos de la suscripción vale y actualizo vale ya tengo nuestra mi plantilla creada y entonces ahora nos volvemos a la página donde tenemos creado nuestro formulario y la refrescamos y para hacer la autorrespuesta nos vamos a al formulario y aquí en action after submit debemos tener activado o sea el email servirá para recibir nosotros los datos del formulario y para el correo de autorrespuesta activaremos email 2 vale aquí entonces eh lo que debemos hacer es ir a los campos del formulario el apartado el campo email nos vamos avanzado y aquí copiamos el shortcode del email vale nos vamos a email 2 vale y aquí pegamos el shortcode vale y por aquí aquí personalizamos el el sujeto de el asunto del formulario por ejemplo gracias por suscribirte vale y aquí 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 donde pone use a mailer light template activamos y seleccionamos la plantilla correo de autorrespuesta actualizamos y si ahora ya me vengo a mi página a ver dónde la tengo aquí la tengo actualizo de nuevo vale y relleno los campos de mi formulario ahora me llegarán los dos correos vale el el mío como empresa y el de el cliente que se suscribe vale y de aquí pongo aquí y si ahora actualizo actualizo envío el correo perdón bien y ahora nos vamos a nuestra cuenta de correo vale ya vemos como ha llegado el correo el gracias por suscribirse y la personalización que hemos hecho vale bien pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego